Música En plena pandemia le comenté una foto a una muchacha de Martinica Y fue impresionante porque cuando le comenté la foto Usted sabe que estaba de moda que la gente sacaba la lengua Y yo le dije, úsala para predicar la palabra de Dios Ese fue el comentario que le hice Úsala para predicar la palabra de Dios Y ella me insultó y me dijo una cuanta cosa Y me dijo, si usted es predicador de verdad, aleluya Úsela usted en su palabra y métase en lo suyo Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Y yo le dije, le contesté manso y humilde Le dije, yo tal vez no sea tan predicador y Dios te me use tanto Pero de vez en cuando el poder de Dios cae sobre mí Y Él hace lo que quiere Eso fue lo que le contesté Alabado sea el nombre del Señor De allá para acá ya me contestó Y me dijo, mire barón, yo soy de República Dominicana Soy de Carriada Alabado sea el nombre del Señor, mi alma alaba a Dios Tengo unos años aquí en Martinica Pero estoy pasando por un momento caótico Aleluya, no tengo paz en mi casa Bendecido sea el nombre del Señor, mi alma alaba al Cordero Santo Aquí los demonios se entran y es como si estuvieran en su casa Me jalan los muebles a toda hora, me tumban los trates, me los rompen Es algo desorbitante lo que estoy viviendo Alabado sea el nombre del Señor, yo no sé si usted puede hacer una oración Alabado sea el nombre del Señor por siempre, aleluya Mi alma alaba al Cordero Santo E inmediatamente le dije, sí, claro, yo estoy dispuesto a hacer la oración Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Está dispuesta a que ore por ti E inmediatamente ella se puso en oración Alabado sea el nombre del Señor Le dije, aleluya, yo voy a hacer la oración por ti Le hice una llamada por Messi Bendecido sea el nombre del Señor, mi alma alaba al Cordero Santo Aleluya, mi alma alaba a Dios Y cuando le hice la llamada, estoy en contacto con ella Y cuando reprendo desde aquí Alabado sea el nombre del Señor Estaba en mi casa cuidando a mi padre en el ceibo Y fue impresionante porque ella certificaba inmediatamente Cuando reprendí, ella cayó al piso La primera que estaba endemoniada era ella Alabado sea el nombre del Señor Es que el diablo no puede estar en tu casa si tú estás libre Alabado sea el nombre del Señor, mi alma alaba a Dios Hay poder en Cristo Jesús Cayó, culminaba arriba del mueble Alabado sea Dios Y me dijo, no sé Pero estoy como que me de una paraleza Y no se me mueven los brazos No se me mueven los pies Estoy como muerta Solamente puedo abrir la boca Alabado sea el nombre del Señor Y digo, recibe la liberación En el nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de la palabra Y el poder de Dios cayó sobre ella Y ella quedó libre Y dice Sacaba, sacaba, sacaba Y alma alaba al coldero santo La muchacha esa misma noche confesó al Señor No hay límite para adorar a Dios Tu fe no tiene límite Alabado sea Dios Ya es Uch Y Gracias por ver el video.